Si vuelve y llama, no sigas tu batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Que él se descuida y yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A las seis yo te recojo Los aromas combinan con los zorros No quiero comerte mami, no es anto Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te jalo Y si te llamas, dígalo que llame otra vez Si vuelve y llamas, no sigas esta batería con un ex Dame y ponte más pulver